Hola, muy buenos días. Bienvenido a tu sesión de yoga. Recuerda que vamos a conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Te invito a que te regales este momento, este espacio para ti. Te recuerdo mi nombre, Lupita Galván, así que vamos a activarnos, vamos a movernos y inhalamos, exhalamos, observa las manos, hacia arriba, inhalo, exhalo, muy bien, ahora voy a flexionar, inhalo, exhalo, inhalaciones profundas, inhalo, exhalo, muy bien, otra vez, inhalo profundo, exhalo, voy a mover la cabeza diciendo que no, en cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, repítelo, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer medio círculo, iniciando de derecha a izquierda, observa el movimiento, medio círculo, stop en el centro y regreso del lado derecho, del lado derecho, excelente, una vez más, regreso, inhalo, exhalo, ahora otra vez, regreso, en medio círculo, eso, y vamos al centro, hombros hacia atrás, vamos a ser consciente de nuestro movimiento, así es, muy bien, inhalo, exhalo, otra vez, inhalo profundo, exhalo, exhalo, ok, ahora vamos a hacerlo hacia adelante, mismo movimiento hacia adelante, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, movimientos, vamos a hacer uno y uno, exhalo, 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 movimientos, más lento, más lento, cierra por un momento los ojos, y siente como el movimiento, está generando, generado por los hombros, aquí, ok, ahora lo vamos a hacer en sentido contrario, inhalo, exhalo, puedo abrir mis ojos, puedo abrir los ojos, excelente, vamos a ir hacia arriba, y hacia abajo en hombros, inhalo, exhalo, y otra vez, inhalo, exhalo, observo la espalda, inhalo, exhalo, ok, otra vez, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, otra vez, inhala profundo, exhalo, muy bien, seguimos en ese movimiento, inhalo, exhalo, muy bien, cambiamos, abro, cierro, abro, cierro, inhalo, exhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalo, repite, inhala, exhala, una vez más, inhala, exhala, siete, la música, escucha, escucha tu cuerpo, conecta con la música, sigo abriendo y cerrando las manos, inhalo, exhalo, ok, muy bien, vamos a cambiar las piernas separadas al ancho de la cadera, y voy a flexionar, rodilla, espalda derecha, inhalo, exhalo, ok, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ese movimiento en piernas, inhalo, exhalo, voy con manos, inhalo, exhalo, exhalo, manos, inhala, exhalo, las manos, abre, cierra, inhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, exhalo, última vez, baja, inhala, exhala, muy bien, misma altura, los pies al ancho de la cadera, voy a flexionar, exhalo, pulgo, inhalo, exhalo, repito, voy abajo, inhalo, exhalo, ok, mantengo, dos tiempos, inhalo, uno, dos, exhalo, repito, bajo, inhalo, exhalo, subiste hacia arriba, vista hacia arriba, inhala, exprimos, exhalo, 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 repito, conmigo, inhalo, mantengo, uno, dos, exhalo, excelente, ábrete, Y otra vez. Arriba, inhalo. Exhalo. Un poquito más, me quedo. Inhalo. Vistas de arriba. Exhalo. Vamos a empezar a agradecer porque hoy estamos aquí, visitando la Ciudad de México, activándonos, porque le pusiste play y te vas a activar, entonces conectando contigo. Regreso. Otra vez. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Ok. Ahí me voy a quedar. Manos al frente. Palmas al frente. Ok. Separadas las piernas. Voy a subir y a bajar. Como si empujara una puerta. Ok. Y lo vuelvo a hacer. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Controlo el abdomen. Contraigo el abdomen y eso me va a dar equilibrio. Ok. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Vamos arriba. Inhala. Ahí me quedo. Exhalo. Si se puede. Vamos arriba. Inhalo. Bajo. Exhalo. Manos al centro. Inhalo. Exhalo. Excelente. Una vez más. Inhala. Exhala. Repite. Inhala. Exhala. Repite. Inhala. Exhala. Última vez. Inhalo profundo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vamos con mano derecha. Inhala. Exhala. Mano izquierda. Inhala. Exhala. Repite. Inhala. Exhala. Una vez más. Levanta. Exhalo. Amplio. Eso. Del otro lado. Inhalo. Exhalo. Las dos. Las dos. Inhalo. Exhalo. Flexiona rodillas. Inhala. Exhala. Venga. Inhalo. Exhalo. Una vez. Inhala. Exhala. Despacio. Inhalo. Exhalo. Una vez. Inhalo. Exhalo. Ahí me voy a quedar. Arriba. La mitad. Inhalo. Exhalo. Separa un poco más las piernas. Lo más que pueda. Ok. Un poquito más. Tú puedes. Arriba. Inhalo. Vista hacia arriba. Exhalo. Bájalo por completo. Arriba. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Arriba. Inhala. Exhala. Vista hacia arriba. Cierra tus ojos. Inhala. Exhala. Una vez más. Repite. Inhala. Exhala. Me quedo. Arriba. Cierra tus ojos. So from the beginning. Brazos arriba. Manos arriba. Vista hacia arriba. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Voy abajo. Espalda. Espalda derecha. Saco pecho. Traigo el abdomen. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhala. Exhalo. Mantengo. Cruzos. Manos. Dedos. Inhalo por completo. Exhalo. Una vez más. Inhalo por completo. Exhalo. Y cintura. Inhalo. Exhalo. Un poquito más. Tú puedes. Todo está en la mente. Inhalo. Exhalo. Libero tensión. Muy bien. Repito. Flexiono. Arriba. Inhalo. Inhalo. Y subo. Exhalo. Mismo movimiento. Inhalo. Exhalo. Excelente. Voy a ir hacia adelante. Hacia adelante. Ok. La espalda. Yo me voy a voltear por ustedes. Quédense así. La espalda. Completamente derecha. Vista hacia el frente. Y voy a estirar brazos. Ok. Hasta arriba. Voy a flexionar rodilla. extiendo. Extiendo. Flexión. Extensión. La espalda siempre debe de estar derecha. Ayúdate con la mirada. Vista hacia el frente. Eso es. Bajo. Exhalo. Y ahí me voy a quedar. Estiro rodilla. Estiro rodilla. Estiro brazo. Inhalo. Exhalo. Manos hacia atrás. Lo más que se pueda. Hacia atrás. Espalda derecha. Muy bien. Frente. Inhalo. Exhalo. Y voy atrás. Regreso. Exhalo. Excelente. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Voy al frente. Voy abajo. Exhalo. Manos al centro. Entre mis dos pies. En medio de los dos pies. Vas a hacer flexión. En rodillas. Extensión. Inhalo. Y vamos a repetir el movimiento. Abajo. Inhalo. Exhalo. Si me cuesta mucho trabajo. Solamente me quedo en esta posición. Si puedo flexionar. Y flexión. Extensión. Adelante. Si no queda tejido. Vamos. Por dos más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Eso es. Observa el movimiento. Flexiono rodilla y baja cadera. ¿Ok? Muy bien. Arriba. Ahí me voy a quedar. Vamos del lado derecho. Toca tu punta del lado derecho. Finalo profundo. Por regreso al centro. Y vamos del lado izquierdo. Muy bien. Ahí me voy a quedar. Voy a flexionar. Observa la rodilla. Flexiono de mi lado derecho. Me apoyo con las manos. Todo está en la respiración. Inhala. Exhala. Y vamos del otro lado. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a regresar del lado derecho. Y vas a flexionar lo más que se pueda. Trata de bajar lo más que se pueda. Ahí está. Solamente haz el exhalo. Exactamente. Cambiamos del otro lado. Muy bien. Vamos a regresar al centro. Primero al centro. Inhalo. Exhalo. Siempre trata de ocupar el tapete. Así como está. Para que tengas más amplitud en tu movimiento. ¿Ok? Ahorita no estamos así. Ponte así, por favor. Para que podamos aprovechar el tapete. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Y voy a separar lo más que pueda. Voy a ir al piso. Pero vamos a bajar poco a poco. Flexiono. Espalda derecha. Espalda derecha. Espalda derecha. Ahí me voy a quedar lo más que pueda abajo. Cambio mi postura y pude bajar un poquito más. Se puede. Exactamente. Regreso. Y vamos del otro lado. ¿Ok? ¿Ok? Manos aquí o aquí. Donde tú quieras. Voy al centro. ¿Ok? Voy al centro. Regreso. Del otro lado. Me voy a quedar en el centro. Voy a cerrar un poco el compás. ¿Ok? Ahí me voy a quedar. Flexiono. Bajo. Exacto. Manos aquí. A la altura del pecho. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Observa el movimiento antes de que tú te levantes. Voy a levantar la cadera. Y levanto lento. ¿Ok? Voy a poner de lado, de lateral. Como si fuera a hacer un desplante. ¿Ok? Víjese ya. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez. Inhalo profundo. Exhalo. Y voy a tocar la punta. Muy bien. Voy a flexionar hacia adelante. Vísta hacia el frente. Vísta hacia el frente. Concéntrate. Inhala. Exhala. Vuelvo a regresar. Pero lento. 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 Regreso al centro y vamos del otro lado. Flexiono. Comiendo. Mi rodilla hacia adelante. Sostengo. Mantengo el equilibrio. Y vista hacia el frente. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Y exhalo. Regreso. Lento. Voy al centro. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a regresar. Ahora voy a ir más abajo. Flexiono lo más que puedo. Voy abajo. Manos. Al piso. Excelente. Me voy a apoyar en rodillas. Apoyo rodillas. Vamos a cambiar pie. Cambiamos pie. Cambiamos rodilla. Elevo rodilla de atrás. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Exhalo. Ahí me voy a quedar. Flexiono. Apoyo en rodillas. Regreso atrás. Y voy a poner los glúteos en los talones. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Exhalo. Manos atrás. Saco pecho. Vista hacia el frente. Inhala. Exhala. Observa los brazos. Van ir hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Ok. Elevo. Y bajo. Al momento de elevar. Inhalo. Al momento de bajar. Exhalo. Así que vamos. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Otra vez. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Si me cuesta trabajo cruzar dedos. Solamente aquí. De preferencia cruza. Pero si no. A un costado. Ok. Vamos otra vez. Relajo. Hombros hacia atrás. Me apoyo. Manos hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Vista hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Regreso. Subo. Inhalo. Si se puede. Inhalo. Exhalo. Arriba. Inhalo. Ahí me voy a quedar. Quédate ahí. Vengo a verlos. Arriba. Exhala. Y vuelvo a apoyar. Apoyo. No recargas todo tu peso. No recargas todo tu peso. Solo es un punto de apoyo. Espalda derecha. Contraigo el abdomen. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer esta posición. Y agradece lo que tú quieras. Agradece lo que tu corazón quiera. Lo que tu alma necesite agradecer. Ahí te vas a quedar. Genera esa energía. Genera esa vibra. Genera esa sintonía. Agradece porque estás aquí. Porque tienes salud. Porque estás vivo. Porque puedes compartir estos momentos. Contigo. Y generas en esa sintonía. De abundancia. Amor. Y respeto. Inhalo profundo. Exhalo. Levanto. Inhalo. Exhalo. Y repite. Inhalo. Exhalo. Voy a quedar en silencio. Agradece lo que tú quieras. Inhalo. 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 flexiono y me voy a apoyar en los dedos de los pies exactamente ahí están vamos a hacer una plancha acuérdate opción uno opción uno opción dos, elevo rodillas contraigo el abdomen inhalo profundo exhalo y vamos a hacer una opción tres arriba inhalo exhalo regreso descanso y cambiamos de pierna, inhalo exhalo muy bien, regreso voy a flexionar rodillas y me voy a recuperar inhalo exhalo una vez más inhalo profundo exhalo vamos, recupero arriba muy bien inhalo profundo exhalo exhalo y voy a hacer una V invertida V si me cuesta trabajo puedo llegar aquí puedo llegar aquí de preferencia abajo muy bien muy bien inhalo profundo exhalo y avanza con las manos un pasito ahí mismo vas a elevar pierna derecha arriba lo más que puedas vas a retroceder con las manos con las manos un pasito y ahí me voy a quedar sostengo elevo inhalo exhalo contrae tú puedes inhala exhala cambiamos de pierna recupero doy un pasito al frente con las manos inhalo exhalo elevo pierna contraria retrocedo mantengo inhalo exhalo una vez más inhala profundo exhala regreso y voy a flexionar rodilla inhalo exhalo me apoyo en cuatro puntos excelente ahí me voy a quedar inhalo exhalo me pongo boca abajo excelente posición cómoda inhala profundo exhala una vez más inhala profundo exhala exhala siente como está latiendo tu corazón Inhala profundo, exhala, otra vez, inhala profundo, exhala, voy a flexionar rodillas hacia atrás, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo profundo, exhalo, las manos van al frente, vista hacia el frente, inhala profundo, exhala, eso es, voy manos hacia atrás, exhalo, extiendo, inhalo, todavía no toco mis pies, flexiono bajo, manos hacia atrás, eso es, inhala profundo, exhala, vista hacia el frente y voy a flexionar, ahora sí, ahora sí, recojo, muy bien, inhalo, exhalo y vamos a hacer lo siguiente, al momento de inhalar voy a elevar y subo, exhalo, ok, obsérvalo, inhalo, exhalo y ahí me voy a quedar, voy a inhalar y trato de elevar, exhalo y lo vuelvo a hacer, inhalo profundo, exhalo, hasta donde pueda, voy a llegar, si puedo, un poquito más, un poquito más, inhalo, exhalo y suelto lento, cuatro, tres, dos, expiro, expiro, exactamente, ahí me voy a quedar, cambiamos, manos a un costado, posición cómoda, siento mi corazón, inhalo profundo, exhalo, gracias por estar aquí, inhalo profundo, exhalo, ahí me voy a quedar, vamos a cambiar, recupero, flexiono, descanso, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo profundo, exhalo, una vez más, inhalo profundo, exhalo, cuatro puntos, pierna derecha al frente, arriba, espalda derecha, ok, y sube brazo, levántate, inhalo, postura derecha, inhalo, exhalo, exhalo, otra vez, inhalo profundo, exhalo, bajo, ese mismo, ese mismo, vamos a tirar al frente, regreso, inhalo, inhalo, exhalo, ahí me voy a quedar, inhalo profundo, exhalo, y vamos a hacer el cambio de pie, cambio, apoyo, apoyo, inhalo, exhalo, y enero, arriba, inhalo, exhalo, otra vez, arriba, inhalo, exhalo, una vez más, arriba, inhalo, exhalo, y voy abajo, los dos, regreso, regreso, lento, 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 vamos de lado, mariposa, espalda, espalda derecha, expresados, exactamente, voy a hacer inhalación profunda, inhalo, exhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, nos va a quedar, unos segunditos aquí, inhalo profundo, exhalo, exhalo, te invito a que te sientas merecedor, de amor, de abundancia económica, de abundancia, con la familia, de amor, de cariño, de felicidad, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, y voy arriba, inhalo, exhalo, manos hacia atrás, voy a apoyar, exactamente, un poquito adelante, de la pelvis, cambiamos, pulso, 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 Regreso, inhalo, exhalo y vamos a desnudar. Muy bien. Ahí no voy a quedar. Vamos a inhalar. A exhalar. Y voy a dar las gracias. Inhalo. Exhalo. Gracias. Nos vamos a levantar poco a poco. Cambio, movimiento de piernas, flexiono. Ok, giro tronco. Vamos a subir. Lento, lento, lento. Me acomodo el pantalón. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Exhalo. Muevo mi cuerpo. Me activo. Me muevo, me muevo. Inhalo profundo. Exhalo. Estiro, 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 estiro. Hacia atrás. Vamos a repetir. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo profundo. Exhalo. Me doy un abrazo. Fuerte. Me doy un abrazo. Me doy un besito. Excelente. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez. Inhalo profundo. Inhala, inhala. Exhala. Y date un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar aquí, por activarte. Recuerda que es muy importante compartir. Te recuerdo mi nombre, Lupita Galván, licenciada en acondicionamiento físico y recreación. Actívate, muévete. Hasta la próxima. Gracias.